¿Cómo impacta la desaparición de familiares en los niños, niñas y adolescentes? Y por último, Elizabeth Araiza, con el tema Experiencias de lucha y búsqueda en Zacatecas, este lunes 28 de agosto de 5 a 7 de la tarde en el foyer del Teatro Calderón, Avenida Hidalgo, Centro de Zacatecas. ¡Te esperamos!